El día de hoy vamos a ver, analizar, hacer unas reflexiones en voz alta sobre el DROWAT como beneficio aduanero exportador. En primer lugar, vamos a analizar el marco jurídico nacional. El DROWAT se crea desde el año 95, ya hace, contando, más o menos unos 20 años. Tiene sus antecedentes, ya muchos años atrás, desde el año 1969, quizás lo que tenemos más de 40 años nos acordamos del CERTEX, no de un certificado que era, se puede decir, un subsidio. Acá hay muchas discrepancias entre varios colegas que me dicen de que el DROWAT para ellos es un subsidio. Nosotros, que defendemos y trabajamos con exportadores, estamos convencidos y creemos que el DROWAT es un beneficio. ¿Y por qué es un beneficio? Porque cuando se creó el DROWAT, en el año 95, se inscribió como un régimen aduanero. Aparte de ello, nunca, hasta el día de hoy, de los países que tenemos TLCs, de los países que tenemos negocios bilaterales, ha habido alguna denuncia entre los OMC o haya perjudicado el DROWAT a sus economías. También tenemos un decreto supremo donde nos dice una lista, o donde señala una lista de subpartidas excluidas, es decir, que esas partidas no se pueden acoger al DROWAT. No todos los productos, no todas las mercancías que se exportan, se pueden acoger al DROWAT. Ejemplo, por decir, no se pueden acoger los minerales, la pancita, el rachi, anticucho, ¿sí? Y todos esos despojos comestibles, si los exportamos, no se puede acoger al DROWAT. La lista es larga, solamente para ponernos unos ejemplos. Esta lista también es algo antigua, desde el año 2002. Luego, hubo una modificación interesante, en el año 2013, este decreto supremo 213-2013. Este decreto supremo le pone fin, le pone una partida de defunción a lo que nosotros conocíamos el DROWAT físico, el DROWAT con papeles. Y da comienzo y da lugar y da nacimiento a lo que conocemos el DROWAT wet, conocido como DROWAT wet. Después de ello, este DROWAT supuestamente se iba a implementar el primero de enero de 2014. Viendo que había algunas posibles, quizás, problemas operativos, el gobierno sacó un decreto supremo 319 y modificando este decreto supremo para que ingrese paulativamente, es decir, poco a poco, primero en la aduana de Paita, después en la aduana de Arequipa, y por último, la aduana del Callao. A partir del 30 de agosto de 2014, ya es obligatorio presentar el DROWAT de manera electrónica, conocido comercialmente, su nombre marquetero, DROWAT wet. De ahí nació el procedimiento general INTA PG07 versión 4, del cual nos señala cómo debemos acogernos, cómo es el procedimiento actual del día de hoy del DROWAT. El año pasado, en el 2014, en noviembre, salió un decreto supremo 314-2014. Antes de ello, hubo un decreto que se puede decir bajaba los aranceles, los insumos, a cero. Más o menos 1.800 sus partidas, los bajaba a cero. Entendamos que para acogernos al DROWAT son tres partes. La primera es que tenemos que importar un insumo, la segunda es que tenemos que producir, y lo tercero es que tenemos que exportar. Entonces, los insumos que usábamos los exportadores, estos insumos, sacó un decreto su cremo, de cual se volvía cero. Entonces, se puede decir que la consecuencia que era que el DROWAT desaparecía. Salieron a la calle, salieron por las redes sociales los exportadores, jamás serán vencidos, en contra de este decreto supremo. A los dos días, a los dos días, el gobierno rectificó este decreto supremo y le dio un plazo de 30 días para que se entrara de vigencia. Después de eso, en el transcurso, salió este decreto supremo, diciendo de que la primera parte de que ya esos insumos no se volvían a cero. Solamente 800 partidas. Los insumos que usaban los importadores para cogerse al DROWAT, eso seguía a 6%. Entonces, los exportadores salieron por las redes sociales, los derechos, ¿cierto? Se luchan, los derechos no caen del cielo, los derechos se ganan, los exportadores hemos triunfado. Pero lo que no se leyó fue la segunda parte del decreto supremo. Y la segunda parte decía de que se pagaba 5% hasta el 31 de diciembre de 2014, bajaba a 4% a partir del 1 de enero de 2015, y en el 2016 iba a bajar 3%, ¿cierto? Aparentemente lo que se busca es de repente eliminar este beneficio tributario. Pero ahí nosotros que defendemos, que tratamos siempre de que estamos a favor del DROWAT, alzamos nuestra voz y dijimos el DROWAT, primero, en mi opinión el DROWAT crea una formalización de la empresa porque el éxito de que nos acogemos bien al DROWAT es que llevemos una buena contabilidad. Ahí está el secreto, tener un buen contador. ¿Sí? Tenemos que estar bien ordenados porque, ojo, el DROWAT está sujeto, ¿qué? A fiscalización. ¿Cierto? Y si yo no me acojo bien y no tengo la casa en orden, simplemente, no tengo a mis trabajadores en planilla, simplemente, la SUNAD me va a pedir que le devuelva el DROWAT y encima me va a poner la mitad de lo que me devolvió de multa. ¿Se dan cuenta? Entonces, favorece, a mi entender, a que las empresas estén bien ordenadas. Segundo, analicemos y veamos más allá, veamos al extranjero, veamos a otros países, ¿cómo está en otros países el DROWAT? Pongo un ejemplo de China, el DROWAT en China es de 13%. Ahora, digamos una cosa, ya, está bien, hemos pasado del DROWAT físico, ahora estamos en el DROWAT web y yo le pido desde acá que ahora pasemos al DROWAT smart, al DROWAT inteligente, como hacen en otros países como China, por decir el DROWAT inteligente de esta forma. Si yo, por ejemplo, al señor que exporta madera, lo quiero a él, se puede decir incentivar a que siga exportando, a él le doy un DROWAT de 13%. Si el señor que exporta espárragos, no quiero que ya siga exportando, quiero que de repente no lo quiero ayudar, a ese señor le doy DROWAT 1%. Acá en el Perú, a todos se le da por igual, ¿cierto? Entonces, ese DROWAT, ahí deberíamos llegar, un DROWAT inteligente, a lo que yo llamo un DROWAT smart. Ahora, ¿cuál es el principio básico, por favor, del DROWAT? Es que no se debe pagar derechos arancelarios por mercancías que no serán consumidos en el país, porque se importan. Eso es el principio básico del DROWAT. ¿Correcto? Pero mire, ve, ¿qué se ha modificado? ¿Cuál es la diferencia del DROWAT de ayer al DROWAT de hoy? El DROWAT de ayer teníamos que ir nosotros, mi oficina que era en el centro aéreo comercial en el Callao, estoy al frente de la aduana aérea, no estoy haciendo publicidad por si acaso, ¿sí? Pero si gusta me encuentran ahí. Y entonces, uno de nuestros fuentes de ingresos era tramitar el DROWAT. Eso es lo que hacíamos. Pero, yo me acuerdo que llegamos en primer lugar teníamos que sacar fotocopia, presentar, fotocopia primero la DUA de exportación, fotocopia la DUA de importación. Yo me pregunto, ¿esa documentación no la tenía la aduana? ¿Para qué? ¿Para qué nos pedían eso? Segundo, nos pedían todo tipo de documentos, declaraciones juradas, llenar anexo 1, el anexo 2, cuadro y sumo producto y todo lo que la ZUNA nos decía. Llegamos a la ventanilla para que nos den una boleta de recepción. pero ojo, el que te recibía, el que te recibía los documentos, él era un perito. No, te falta tal documento. ¿Qué hacías? Tenías que irte. Pero déjeme un papel, por lo menos que he ido acá a la aduana para cobrarle a mi cliente, ¿no es cierto? No, falta. Bueno, llegamos, falta que lo folees, foliarles, poner los números, ya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1,500. Acá está, está mal foliado, no es de arriba para abajo, de abajo para arriba. Otra vuelta, 1, 2, 3, acá está. No, está mal, sácale el faster. ¿Por qué? No, está prohibido. Cóselo, tenía que coserlo. Teníamos que llevar nuestro hilo y nuestro pabilo. Y eso no hace mucho, eso estamos hablando del año 2013, hace poco. Y el drogo era uno de los únicos procedimientos que era totalmente físico. Complicado. Ahora, yo doy un aplauso a la SUNAT. ¿Por qué? Porque he visto estos trámites desde el agosto, donde el drogo es una forma tan sencilla, tan sencilla es que solamente tengo que tener mi clave sol. Ingreso a mi clave sol y presento mi solicitud. Porque, ojo, no vayan a pensar que el drogo, wet con el drogo físico, ha cambiado sustancialmente. Lo único que ha cambiado es la forma, más no el fondo. La forma, o sea, la forma de presentarlo. Antes teníamos que ir hasta la aduana, ahora no, ahora entramos a nuestra clave sol, estamos en cualquier sitio, en el Cerro San Cosme, tenemos internet y de ahí ingresamos nuestra solicitud y la enviamos a través de la web. No presento ningún documento, solamente los escaneo. ¿Sí? ¿Me entienden? Los escaneo. Después ingreso o creo e inscribo una cuenta interbancaria. interbancaria. Ya no me pides del Banco de Nación, no, puede ser de cualquier banco, Banco de Crédito, Continental, Escochabán, MiBanco, el que sea, pero le pides la cuenta interbancaria y lo inscribes y ahí la SUNAT te va a abonar tu 4%. ¿Estamos? Interesante. Después de ello, ¿qué más se ha mejorado? Las notificaciones. Antes las notificaciones, si bien es cierto, lo publicaban en la página web, solamente me decían cosas genéricas. Tu solicitud ha sido rechazada y quedaba ahí. ¿Por qué? No sabíamos qué es. ¿Qué teníamos que hacer? Acercarnos a la aduana, a la aérea o la marítima, bueno, en mi caso, y preguntarle. Y en ese momento salía el especialista y ¿qué hacía? Te daban el documento y ya te habían notificado lo que ellos llaman por constancia administrativa. Ya te dieron por notificado. En cambio, ahora no. Ahora te lo mandan a través electrónicamente las notificaciones. ¿A dónde? ¿Al correo Yahoo? ¿Al correo Gmail? ¿Ah? ¿Por el Facebook? No. A través de tu buzón de la clave SOL. ¿Cierto? Ahí te lo mandan. Entonces, ahí está revisando nuestra clave SOL. Entonces, se ha mejorado mucho y ahora antes la ley decía que una vez presentado la solicitud, te daban tu boleta de recepción, ¿no es cierto? salíamos de la aduana aérea y nos íbamos pues a cualquier, a la iglesia de la Carmen de la Legua que queda ahí cerca a ver pues que si nos daban o devolvían nuestro drogua y salíamos a la marítima y íbamos a 2 de mayo que había otra iglesia a rezar para que nos devuelvan nuestro drogua. Ahora no. Queríamos que nos devuelvan en 2 días, teníamos que presentar carta fianza. Ahora no es así. Ahora tú presentas el drogua y tienes 2 canales de control. O presentas documentos o es automático. En 5 días te devuelven el 4%. Oye, qué maravilla. Así es ahora. ¿Sí? Pero acá la maravilla también tiene algunas situaciones que te pueden de repente rechazar. Si te rechazan tiene 2 días para poder subsanar. Pero la operación del drogua está siendo rápida. Ya tengo muchos amigos, muchos clientes exportadores que estamos haciéndole nosotros su trámite del drogua con mucho éxito. y todos ellos han cobrado y se les ha abonado a su cuenta. ¿Sí? Pero no te vayas a equivocar, por favor. No te vayas, acá hay uno que se equivocó, no creo que soy su nombre, pero me está mirando, que puso mal su número de cuenta interbancaria y que cree. ¿Ah? Pero si hubiese equivocado con mi nombre, se equivoca con el nombre de otra persona. ¿A qué definimos, señores, el drogua, según la ley? Es la restitución total, parcial de los derechos, haránse larios. ¿Sí? Lo que he comenzado en mi introducción es para que vean lo que se ha modificado, pero el último, el fondo es el mismo, el mismo, lo que seguimos, venimos exponiendo del año 95, del año 96, ¿cómo? porque está bien, cualquiera de ustedes dirán, oye, ya está, me explicaron cómo es el procedimiento del drogua, bueno, pero no todos nos podemos acoger al drogua, hay ciertos requisitos que vamos a desarrollar en esta media o una hora que tenemos. Muy bien, eso es lo que dice el artículo 82 de la ley general de la aduanas, drogua, es la restitución total, parcial de los derechos arancelarios, pero ojo, el espíritu del drogua, lo real es que te devuelvan lo que tú pagaste de arancel por los productos importados, pero acá en el Perú no es así, en el Perú tenemos un procedimiento simplificado, ¿qué significa procedimiento simplificado? Que la SUNAR no se complica, te devuelve el 4% de valor FOG, oye, pero yo pagué arancel 1%, ¿qué importa? ganaste eso, ¿sí? Entonces, la devolución hoy, 2015, señores, es 4%, pero ¿quién es el beneficiario de este régimen? Importante señalar, por favor, no es cuestión de que yo ahorita salgo acá de la charla y digo, uy, qué bonito, 4% de valor FOG, me voy a Gamarra, compro 20 mil polos, ¿cierto? Lo meto en un container, lo mando a Venezuela y quiero drawback, 4%, ya está, así me dijo el Persiquispe Farfán, me ha dicho así y así debe ser, punto, es así, señores, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tú tienes que ser productor, exportador, no solamente exportador, sino que tú tienes que producir la mercancía, ¿cierto? Ahora, pero de repente también puede haber la posibilidad de que tú seas exportador, pero es un exportador capitalista, entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer un contrato, un contrato con el fabricante, o sea, tienes que intervenir en el proceso productivo. Yo tengo un caso hace poco de un cliente que su negocio es este, se puede, ¿cómo se llama? es un ají, compra el ají y lo único que le hace es secarlo, ¿no? ¿Cómo? El páprica, sí, gracias por la ayuda, sí, un avaro ese cliente porque no paga, pero bueno, y su negocio de él es secarlo y lo manda, entonces se acoge al droga, se acoge al droga y entonces acá viene el problema, ¿no? Está en el tribunal fiscal, es un caso que estoy viendo justo, entonces de ahí, ¿había una transformación o no con esa ají páprica? Habría que ver esa situación y todavía no hay resolución, estamos eso, estamos justamente litigando en esto. Muy bien, ahora, ¿quiénes pueden exportar? ¿Quiénes son los productores? Personas naturales o personas jurídicas, ¿sí? Si yo no soy productor o exportador, tengo que tener, ¿qué cosa? Un contrato de servicios, ¿para qué? Para que puedan intervenir en el proceso productivo. ¿Qué es recomendable revisar un contrato de encargo de producción? Y ojo, no se olviden nunca, para que yo me pueda acoger al droga, ¿qué necesito tener? Un insumo importado, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, estoy trabajando con alguien, supongamos que yo soy un capitalista y el señor que está este durmiendo de repente está vivo, ¿no? De repente él produce, él produce ¿qué? Él produce ropa, textiles y entonces yo necesito un insumo importado, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo le compro el insumo importado para que lo ponga en la mercancía. ¿Sí? Sí, sí, con todo. Sí, sí, para eso estamos, vayamos a oficina para cobrarle. Así es, así es. Sí, sí, cómo no, o sea, la idea es, correcto, sí estamos para eso. A ver, imagínese que yo, por ejemplo, produzco camisas, ¿cierto? Entonces, si yo voy a exportar camisas, para cogerme al drogua, tengo que tener un insumo importado, los botones, los botones. Entonces, cuando yo exporto la camisa, entonces, ¿dónde está el insumo importado? Ahí está el botón, pagué mi arancel, por tal motivo me hago acreedor al 4% del drogo. ¿Sí? No, 4% del valor FOC, de lo que tú exportas. Así es. No, el 4% de valor FOC. Dígame, caballero. Usted habla de insumo y quiero que me aclare acá un tema. ¿Se puede considerar como insumo el envase? Sí, y vamos a verlo después. Ya, le explico esto para que más o menos estoy justamente por ese motivo de estar acá. Yo envaso alimentos. Ya. Y los exporto. Correcto. Pero, en el país donde lo requieren, es un envase que no hay acá en el Perú, que se llama Exipil. Muy bien. Ok. Entonces, el envase lo tengo que traer. Ya. Para que el producto sea producido acá en ese envase y luego reenviarlo. Entonces, esa es la consulta concreta. Sí, correcto. Y es bien simple. Gracias por su ejemplo. Vamos a trabajar con su ejemplo. Por ejemplo, acá el señor exporta alimentos y él importa. ¿Qué va a importar? Va a importar el envase. ¿Cierto? Pero, ojo, para que él se coja el droguac, ese envase tiene que pagar derechos arancelarios. Si no paga derechos arancelarios, no se puede coger al droguac. ¿Me dejo entender? Entonces, usted exporta, exporta y recién se puede coger al droguac. Sin ninguna. Pero tiene que ver también que su producto no esté en la lista negra. No esté en la lista de los productos que no se pueden coger al droguac. ¿Cierto? Muy bien. Sigamos para más o menos hacerlo y al último hacemos las preguntas. Dime. Sí. No, este sí, el problema ahí es que según la SUNAT no hay, se puede decir transformación. Mejor entender, no hay producción, solamente es un secado. Exacto, eso es lo que dice el cliente. Exacto, pero la SUNAT no lo considera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ese caso lo tengo de memoria. Yo lo entiendo. Lo mismo me dijo el exportador. El problema es que la SUNAT le dice que no y eso está en el tribunal fiscal. Así es. Yo también estoy de acuerdo con usted. Tenemos que ganar ese caso, como sea, y cobrar. Sí. Lo bueno de los abogados es que perdemos o ganamos, siempre cobramos. Así que... A ver. Cuadro que presentaron decía que a partir de enero del 2016 era 3%. ¿Es así o sigue siendo cuánto? Va a bajar. O sea, he salido en el 2000, el año pasado un decreto supremo que les he dicho que decía que 5%, este año es 4% y el 2016 baja 3%. ¿Sí? Es por ley. Un decreto supremo. Muy bien. Ahora, ¿qué insumos podemos usar? Uno, el insumo puede ser importado directamente por mí. O sea, yo soy el exportador, yo mismo importo. Esto es lo más saludable. Que yo mismo importe, por ejemplo, el caballero exporta alimentos y él importa su propio envase. Pero podría ser que de repente él tiene su compañero, su amigo, ¿cierto? su socio, que de repente tiene una fábrica al frente que también importó sus envases y él se lo compra a él. Y ahí está el producto importado. ¿Se dan cuenta la idea? Podría ser. Entonces, también califica, pero ahí habría que hacerle una declaración jurada y poner el número de DAN. ¿Para qué? Para que usted pueda aprobar que ese producto es, ese insumo es importado. Ojo, ojo, el droga está sujeto a fiscalización y la ZUNAD y la ZUNAD le va a pedir ese documento. Es más, ahora con este procedimiento del drawback web, lo que va a pedirle, señores, la ZUNAD es ese documento escanearlo. O sea, lo tienes que escanear para poder enviarlo. La tercera forma es que de repente, usando el ejemplo que ha del señor, es que de repente él compra los envases acá en Perú, pero la materia prima, el vidrio, es importado. O de repente es un envase y la tapa, la tapa también es nacional, pero la pintura de la tapa es importada. Entonces ya califica como un producto o un insumo importado. Se da cuenta cualquiera de las tres formas. Lo más saludable es la primera, pero las tres posibilidades califican. ¿A qué llamamos materia prima, señores? A las etiquetas, a los envases, ¿cierto? Por ejemplo, a la sustancia, a lo que es importante para producir el bien. Eso es la materia prima para poder obtener el producto. ¿A qué le llamamos productos intermedios? Que si bien ha tenido un proceso, todavía le falta otro proceso para terminar. El ejemplo, por decir, la harina. ¿Cierto? La harina está procesada, pero le falta, ¿qué le falta? ¿No? Para producir el pan, quizá, el cuero. Está curtido, pero le falta para poder hacer las billeteras, las carteras. La madera, la madera cumala, que dice acá siempre mi amigo Luis, ¿cierto? Un exportador también. Y producir sus muebles, ¿cierto? Es un producto intermedio. Este producto intermedio también califica para acogerse al drogo. Las piezas y las partes. Por ejemplo, los cierres, una pieza. Los botones son piezas. Y que son partes conjunto de piezas. Estos son los insumos. Entonces, son los insumos que dan lugar a beneficio. Si, por ejemplo, un exportador me dice, señor, voy a exportar textiles, voy a exportar un polo, yo le dijera, ¿y qué insumo uso? Yo le digo de frente, ¿sabes qué le digo? Ponle una etiqueta importada. Oiga, pero yo voy a producir ahora una camisa. Póngale botones importados. Tenemos que pensar, ¿no? Si una casaca, pongámosle los cierres importados. Si vamos a producir o exportar, supongamos, no sé, calamar, espota, ¿cierto? Le ponemos la bolsita, el envase microfiltrado importado. Ya calificamos o no. Si queremos exportar espárragos, miren lo que le ponemos, las liguitas. Esas liguitas lo colocamos y ya calificamos como un producto importado. Si le ponemos por decir una palta, le ponemos ahí la marca Perú, pues, ¿cierto? La marca Perú, ahí está, marca Perú. Un sticker lo importamos y ya califica ¿para qué? Para que podamos acogernos al draw. ¿Cierto? Muy bien. Si, por ejemplo, exportamos fierros, si exportamos fierros, ¿qué hacemos? Le ponemos una pintura, una pintura en todos los fierros. Ojo, ojo, porque para acogerte al draw, cuando ustedes exportan, lo que va a hacer la SUNAT es revisarle cada uno de los productos y vaya a decir, ¿este producto, dónde está el producto importado? Señor fierro, acá está la pintura, esta pintura la traje de Venezuela. ¿Y por qué lo pintas? Porque cada pintura, por ejemplo, el rojo significa acero 1045, el amarillo con blanco significa acero rápido, el fierro pintado color verde, BCN, ¿cierto? Y tiene una calificación internacional, los que trabajan los exportadores y importadores con acero lo saben, yo recién aprendido, ¿no? Gracias por enseñarme tanto. Si exportamos flores, ¿qué le ponemos? El celofán, ¿no es cierto? Pero tenemos que ingeniarnos que debe haber un producto importado, ¿sí? Ahora, aquí la páprica, el envase, por decir, ¿cierto? La caja, califica también. ¿Sí? ¿Deseas? Sí. ¿Qué es el producto que importó una de mil soles para mi producto? ¿Me puedo acoger a eso? ¿Qué ver, por ejemplo, en mil soles que importo en etiquetas, en el etiquetado? ¿Me devuelven el 4%? Sí, igual. El negocio, ¿sabes qué es? Es que el insumo importado sea chiquitito, sea poquitito. El negocio del drawback. ¿Me dejo entender? O sea… No lo he entendido bien. O sea, el negocio del drawback, para que sea negocio para el exportador, es que ese insumo importado sea pequeño, sea pequeñísimo. Por ejemplo, la etiqueta que te valga 0.0001, casi nada. ¿Para qué? Para que puedas cobrar tu 4%. Ah, o sea, hay un parámetro, hay algo entonces que me dice que… No hay mínimo. La ley no te dice mínimo. ¿Me entienden? La ley no dice mínimo. Muy bien, a ver, sigamos otro ejemplo. Había otro exportador que mandaba huevos. Entonces, le dicen en la aduana, ¿cuál es el producto importado del huevo? El maíz. ¿Por qué el maíz? ¿Qué come la gallina? Maíz. Ahí está el producto importado. Entonces, la Zonal lo que hizo agarrar el huevo se le rompió la cabeza. ¿Hay maíz ahí? No hay. No acoge al droga. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hizo este exportador de huevos? Le puso pues la fecha de vencimiento. Nosotros exportamos mucho huevo a Ecuador. Entonces, es una tinta vegetal. Entonces, esa tinta vegetal ya calificas para el droga. ¿Correcto? Sí, sí, así estamos. Bueno, importante señalar que los insumos utilizados tienen que haber sido importados antes de los treinta y seis meses que salga la mercancía. Oiga, pero puede haber acá un problema. De repente, el señor, voy a usar su ejemplo, ¿puedo o no, señor? El señor que exporta alimentos, entonces, él agarra y tiene que haber importado, ¿qué cosa? Su envase, treinta y seis meses antes. Si ha sido después, ya no se puede coger al droga. Pero que de repente se encuentra con el señor y le dice el señor a su vecino, véndame usted los envases. Correcto, le vende y la factura se hace un mes, pero usted lo que no sabe es que lo compró o lo importó hace cuatro años. ¿Se da cuenta? Y ahí tiene que ver usted, tiene que analizar, porque si usa ese insumo importado, luego la zona se da cuenta, ahí vienen los problemas. Treinta y seis meses. Sí, treinta y seis meses, que es tres años. Ahora, el valor SIF de los insumos importados no debe superar el cincuenta por ciento del valor FOT. Por eso, y esto es algo importante, ¿no? Muchos exportadores me preguntaron en el curso que hicimos acá en Adadoc, me preguntaban algunos y me decían, pero bueno, yo me cojo al droga y cuando es un producto importado que no pagarán CEL, ¿no es cierto? No lo pongo en mi cuadro insumo producto, lo separo. Pero tienen que entender de que si ustedes suman todos los productos importados, así no pagarán CEL y supera el cincuenta por ciento, no te puedes acoger al droga. O sea, supongamos que tu mercancía, tu valor FOT es, supongamos, cien mil dólares y tú has usado por cincuenta y cinco mil dólares productos importados, ya no podrías acogerte al droga. ¿Sí? Entonces, el valor SIF de los insumos importados no puede ser mayor al cincuenta por ciento del valor FOT exportado. Segundo, hemos dicho que las partidas ubicadas en las listas de partidas excluidas tampoco se pueden acoger al droga. ¿Cierto? Tampoco te puedes acoger más de veinte millones de dólares. O sea, si tú exportas huevos, ¿cierto? No, solamente hasta veinte millones de dólares anuales. ¿Sí? Y sumas, si hay empresas vinculadas, la empresa también, soy dueño de, la empresa Estafa S.A. y la empresa, por ejemplo, no sé, otra empresa, sumamos los dos, no puede ser más de veinte millones de dólares. Ahora, hay que entender que si tu insumo importado ingresó con un beneficio tributario, llámese TLC, alguna preferencia, no podemos acogernos al droga. Ejemplo de productos que no se puede acoger al droga, dijimos, ¿no? La pancita, el rachi, los minerales, el café sin tostar, minerales, trozo de carne, ¿cierto? Y hay una lista, más o menos, de mil, dos mil partidas que no se puede acoger al droga. Mayormente son mercancías, se puede decir, materias primas que no tienen ningún valor agregado, normalmente, ¿no? El algodón, por ejemplo. Ahora, un aspecto que deben tener cuenta, ustedes no pueden decir que su insumo importado sea combustible, ¿cierto? O gasolina, o cualquier otra fuente energética que su única función, señores, sea de generar calor. Si ese insumo ustedes lo declaran, no se puede acoger al droga. Importante señalar que ese insumo debe estar materialmente incorporado en el bien que se va a exportar. Ahora, ¿vue lo mismo el valor FOT con el valor FOT de restitución? Si yo, por ejemplo, hay un insumo importado que no sé si es importado o nacional, yo lo tengo que restar al valor FOT de restitución. Imagínense, ¿no? Hagamos un ejemplo, el señor exporta alimentos por 100 mil dólares. ¿A qué país exporta, caballero? ¿A qué país? Europa. Exporta a Europa, pero como él exporta a Europa, también le cobra una comisión, 110 mil dólares, 10 mil dólares más. Pero como le va a pagar a crédito, también le cobra 20 mil dólares más, o sea, ya le cobra 130 mil dólares FOT. Ese no es el FOT de restitución. ¿Me dejo entender? El FOT de restitución serían los 100 mil dólares. ¿Cierto? Está bien, es FOC, está que le vendes a FOC, pero hay que deducir estos tipos de gastos. Ahora, el FOC, ¿qué incluye? Los costos de producción, la utilidad, costos de embalaje, gastos de transporte interno, gastos de agente de aduana, gastos de carga y manipuleo. ¿Qué excluye? Como dije, ¿no? Este, intereses, regalías, corretajes. Ahora, ¿qué pasa? Y esto ha pasado. Supongamos de que el caballero vende a Esworth, ¿cierto? En su fábrica. ¿Sí? ¿Cuál sería su FOC de restitución? Hasta FOC, no. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Para que suba, ¿no? Pero no, la zonata dice no. Como tú, este gasto tú como exportador no has asumido, solamente tu Esworth se convierte en tu FOC de restitución. ¿Sí? Oye, ¿pero qué pasa si vende el SIF? Ahí sí la aduana dice, no, te aplico la ley del embudo. Ahí sí te pago FOC nomás. ¿Se dan cuenta? La ley del embudo. Ahora, la tasa de restitución del 4% se aplica, ¿no? Y les he traído dos ejemplos, con el tope del 50% de su producción. ¿Qué hacen los malos exportadores? Quieren elevar, sobrevaluar su valor FOC. ¿Sí? Pero imagínate el primer ejemplo. Yo exporto por 100 mil dólares. Mi solicitud sería por cuánto? ¿4 mil? ¿Dólares? ¿Claro? Pero mi costo de producción, ¿cuánto es? 50 mil dólares. Ahí había un error, por favor. El 50% de los 50 mil dólares, ¿cuánto es? 25 mil dólares. ¿Estamos? Ese es mi tope. Como yo he pedido 4 mil, ¿me devuelven cuánto? ¿4 mil o 25 mil? 4 mil, porque mi tope ha sido 25 mil. En el segundo caso, si el costo de producción es 5 mil dólares, ¿cierto? El 50% es 2 mil 500 dólares. Ese es mi tope. Entonces, ¿cuánto me devuelven? ¿4 mil o 2 mil 500? 2 mil 500, porque este es mi tope máximo. Ahora, para acogernos al DROA, tenemos primero regímenes previos. Primero dijimos importación, segundo, ¿qué más? producción y tercero, la solicitud del DROA, hoy conocido marqueteramente como DROA, WET, ¿cierto? Que el último es lo mismo, hemos dicho, ¿qué ha cambiado? Solamente la solicitud, pero suena bonito, DROA, WET, ¿no? Primero importamos, ¿qué importamos? El insumo, pues en la materia prima, y pagamos los derechos arancelarios, ¿cierto? Ojo, por favor, pongo énfasis, repito, para acogerte a DROA tienes que pagar derechos arancelarios, pero si me acojo una preferencia, ya no califica ese insumo, pero si de repente en el anacel, ese insumo dice 0%, tampoco califica, tengo que pagar derechos arancelarios, ¿sí? dígame, ¿cuánto tiene no valencia de los derechos pero uno no tiene arancel 0%, y como no no tiene arancel 0%, ¿ya? Ese que tiene arancel 0%, lo deduces al valor FOC de restitución, lo restas, nada más, pero lo tienes que declarar, declaras todos estos insumos importados, ¿por qué? Porque tienes que ver que si cumples el requisito de que no vaya a ser que tus productos importados sean más del 50%, ¿no es cierto? Por eso. ¿Cómo, cómo? A ver, qué interesante, pero por qué, voy a ver, la primera parte son datos generales, en el drogo web. No, 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 o sea, me refiero a la parte donde ya estás hablando sobre las modalidades, o sea, donde ya ingresas los insumos que has... No, sí te entiendo, pero la tercera parte solamente es para insumos, se puede decir comprados a terceros acá en Perú. Claro, pero asumiendo de que, por ejemplo, mi empresa tiene de las tres. Ya. Entonces, si yo lleno la primera o la segunda, automáticamente me bloquea llenar la tercera. A eso está a lo que voy, o sea, me impide hacerlo. Eso es un error de sistema. ¿Te ha pasado? Sí. No, eso es un error. A ver, ese error que tú me dices, que usted lo dice, ¿cierto? Lo he escuchado a dos o tres exportadores, pero el que te da la solución es el sistema de la aduana. Ah, ok. ¿Cierto? Ellos te dan la solución, porque simplemente... Usted no les ha preguntado tampoco. ¿Ah? No les ha preguntado tampoco. No, no, pero tienes que preguntarle porque ellos te le bloquean. ¿Cierto? Ellos te le bloquean. Porque ese sistema, mira, es maravilloso el Drogo Web, pero todavía tiene errores. ¿Cierto? Tiene errores. Y varios. O sea, si no, si me lo bloquea, tengo que hablar con ellos. No asumir de que solamente necesito ingresar la primera y la segunda. No, pues tú necesitas ingresar más información. Lo que pasa es que normalmente es como que si tratas de ingresar la tercera, no es que no te diga nada. Te sale un anuncio que dice ya has ingresado un insumo de segunda modalidad. No, no, está bien, porque tienes que ingresar el tercero. Como si no fuera necesario ingresar el tercero, por eso lo que sale ahí te hace. Mira, más o menos para hacerte entender y lo entendamos todos, es que lo que llenábamos antes en el Word, en el Excel, en forma física, lo mismo lo tienes que llenar electrónicamente. Y si no te lo permite, ¿cierto? Tienes que llamar a la ley de sistemas de la SUNA para que te puedan, ¿cómo se llama? Se puede decir, habilitar ese campo. Entiendo, entiendo. ¿Sí? Dígame. En el caso que nosotros los exportadores, en el caso de mi empresa, que nos acogemos a la modalidad 2, que quiere decir que compramos la cinta de embalajes y tal cual lo ha importado, lo compramos, entonces nosotros nos estamos aplicando a la segunda modalidad, ¿cierto? La pregunta de la señorita es, ya siendo y aplicando a la segunda modalidad, ¿es necesario declarar la bolsa? En caso de la bolsa que tiene tasa cero, ¿tengo que deducirme? Sí, es necesario. Tienes que declararlo. ¿Tengo que deducirme? ¿Ah? ¿Tengo que deducirme si estoy aplicando a la segunda modalidad? No, es que sí es necesario por una sencilla razón, porque no se olvide que el drogo está sujeto a fiscalización. Si tú no lo declaras, luego cuando vienen los señores de la intendencia de fiscalización, prevención del contrabando, tocan la puerta, señorita, déme un café y voy a quedar seis meses en tu empresa a revisarte tu drogo, ¿no es cierto? Y te revisan minuciosamente, ahí vas a saltar y vas a tener problemas. Y lo que va a decirte, no, que yo no puedo hacer el sistema. A ver, veamos el sistema. ¿Me entiendes? O sea, que así tú, usted es en la primera modalidad, o sea, cualquier modalidad, todas se declaran. Así es en la primera modalidad. Todo se declara, efectivamente. Así es. Así tu importe directamente tiene que llegar todo. Yo solamente le digo que debe, igual que así como declarábamos antes, porque ustedes han hecho droga manual, todos esos datos tienen que ser igual, idénticamente igual, porque no ha cambiado el droga. Lo único que ha cambiado en el droga web es la forma de presentación, nada más. ¿Me entiendes? Y yo también tengo clientes que me llaman, no pueden llenar, hay tutoriales justamente para rectificar, pero lo tienes que hacer. ¿Me dejo entender? Lo tienes que hacer, ¿no? Y ahí hay una tensión del usuario en la zona donde ellos solucionan ese tipo de problemas. ¿Sí? Ahí está, si no me recuerdo, la señorita Zabache. Y ella tiene que darte solución para que pueda habilitarte ese campo si puedes ingresar. ¿Correcto? Si no lo declaras vas a tener problemas en la revisión posterior. ¿Qué pasa con el de la cinta? Porque yo mismo le consulté al especialista y me dijo, como estás en la modalidad 2, o sea, ya no es necesario, si es nacional, no lo declaras, si estás a cero, tampoco no lo declaras. Y ahí yo, que bueno, de aquí para adelante era igual, pero bueno, eso me dijo el mismo especialista de aduana. Le hablo de esos 3 años atrás si un especialista de aduana te lo ha dicho que te lo dé con resolución, ¿no? No vas a tener problemas de ahí, porque ojo, la multa es fuerte, 50% de lo que está restituido. ¿Cierto? O sea, te piden devolver el droga y la multa es 50%. Y tú le decís, no, el especialista me lo dijo, ¿sí? Y el especialista desapareció. Es más, usted no puede hacer una consulta directamente a la SUNAP para que te respondan como debe ser. Y sobre eso te basas. Muy bien. Después de eso, nosotros producimos que tenemos el insumo importado, ¿no? Producimos y después ingresamos al sistema Draw What When. ¿Qué hacemos ahí, señores? Por favor, repito, ¿qué hacemos ahí? Ingresamos con nuestra clave SOL, ¿cierto? Y tenemos que tener nuestro root para tener nuestra clave SOL. y la condición de habido. Si no tengo esas condiciones, no puedo ingresar a mi clave SOL. Ingreso a mi clave SOL y ingreso en la parte izquierda y dice solicitud Draw What. Pero antes de ello, yo ya debía haber inscrito en la página web de la SUNAP el código interbancario en los operadores de comercio. en ese link tengo que inscribir mi cuenta, cualquier banco, para que el abono sea en esa cuenta. Después de ello, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Simplemente esperamos, transmitimos y esperamos y acá puede ser, acá puede ser o automáticamente me aceptan la SUNAP, ¿cierto? o me dicen presenta los documentos. Pero cuando yo presento la solicitud tengo que escanear necesariamente los documentos. Ojo, escaneo los documentos, los presento, ¿cierto? Los transmito a la SUNAP y ahí la SUNAP me responde a través de mi buzón de voz, de la clave SOL, si SUNAP operaciones en línea y me responde si mi solicitud ha sido aprobada automáticamente. Si ha sido aprobada automáticamente, ese día festejamos, ¿cierto? Cinco días hábiles y me abonan mi 4% a mi cuenta. ¿Qué puede pasar? La otra posibilidad es que no me abonen nada, sino que me digan presentes usted a la aduana con los documentos. Un símil al canal naranja. Me voy a la aduana, me presento a la aduana, donde yo he puesto la clave SOL, he puesto que a la aduana me voy a presentar, supongamos que sea la aduana aérea, subo al segundo piso y presento ¿qué? Los documentos, eso que había escaneado, esos documentos, que solamente son pues, imprimo la solicitud electrónica, factura, de repente, la declaración jurada de producto importado y lo presento a dónde, ahí, a la aduana. Ahí el señor, el especialista, si todo está correcto, más cinco días más, me abona mi dinero en mi cuenta corriente. Pero también puede ser algo que no le gusta hablar a nadie, que son los rechazos. Y ahí tenemos dos tipos de rechazos, los rechazos subsanables y los rechazos, ¿cierto? Insubsanables. ¿Y a qué le llamamos rechazos subsanables? Por ejemplo, de repente, mi secretaria, al escanear el documento, se equivocó, ¿qué? Poner factura 27 por estar chateando en el Facebook, puso factura 25. ¿No es cierto? Entonces, eso sí lo puedo subsanar, pero la SUNAT me da dos días de plazo para subsanar. Pero, ¿dónde vas a ver, dónde vas a analizar, dónde te notifica la SUNAT? No vas a estar viendo tu correo de Facebook, ni tu correo de Hi-Fi, ni el Twitter, no. ¿Dónde tienen que ser? En su buzón Sol. ¿Cierto? Su buzón Sol. Ahí analizan, ven y pueden subsanar. Entonces, una vez que se hemos subsanado, una vez que hemos subsanado, de ahí contamos cinco días más para que nos abonen nuestro dinerito en la cuenta. ¿Sí? Muy bien. Acá está, abono en la cuenta del exportador. Eso, simple, eso es lo que en verdad ha cambiado el DropaWay, porque el resto es lo mismo. Como les dije, ¿no? Ha cambiado la forma, ¿cierto? La forma, más no el fondo. El fondo sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que nosotros, para poder acogernos al Dropa, cuando exportamos la mercancía, tenemos que poner en el Capacillero 7.28 el código, ¿qué cosa? ¿Qué código? El código 13. Ahí nosotros manifestamos nuestra voluntad de acogernos al Dropa. ¿Pero qué pasa si yo me olvido? Y lo quiero colocar en la DUA 41, que es la DUA definitiva. No, ya la SUNAT cierra ese campo. Así como se cerró, cierra, ya no puede ingresar ese dato. Si quisiera rectificarlo, por expediente. ¿Sí? Se demora un año, por lo menos. Por ejemplo, nosotros, en la agencia, tenemos la costumbre, o hacemos, todas las exportaciones, no nos complicamos. Todo 13, 13, 13, 13, 13. ¿Me entienden? Todos le ponemos 13. A veces el portador me dice, oye, yo no voy a coger al Dropa. Sí, pues es 13. Punto. ¿Por qué? Porque el Dropa tiene, tú tienes plazo para cogerte al Dropa 180 días hábiles. 180 días hábiles después del término del embarque. ¿Cierto? Y si pasan los 180 días hábiles después del término del embarque y no te acoges al Dropa, ¿qué pasó? Tu derecho caducó. ¿Me entienden? Tu derecho caducó. O sea, ya no puedes acogerte al Dropa. No pasó nada. Pero tienes 180 días hábiles que más o menos ¿sabes cuánto tiempo es? Nueve meses, aproximadamente. Casi un hijo. ¿No? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace la gente? Espera hasta los últimos días para acogerse al Dropa. Así somos los peruanos. Ahora, la aduana mínimo, mínimo te devuelve 500 dólares. ¿Sí? La aduana da beneficios, no da ripios, principio de ellos, ¿no? Da beneficios, ripios, no. Entonces, ¿pero qué pasa si yo tengo de repente, soy un exportador pequeño y he importado, no 12.500 dólares, sino he importado 3.000 dólares? Está bien. Exportación web, 3.000 dólares. Pero yo le pongo el código 3. Luego, mando por exporta fácil, 2.000 dólares más. Le pongo, ¿no es cierto? Que quiero cogerme al Dropa. Luego, CERPOS, también. Luego, DHL, lo que sea. Pero si sumo todo, las exportaciones, y llego a 12.500, ahí, felicidad. Mando mi solicitud de Dropa y junto todas mis exportaciones. Ahora, yo, acá en ProPerú teníamos un estudiante que venía de Tarapoto, por decirlo, entonces ella me decía, ¿yo tengo que mandar mi solicitud de Dropa a Tarapoto? No. Lo puedes presentar en cualquier aduana. Puede ser acá electrónicamente y le puedes decir ahí que la aduana que quieres que te revise es la aduana del Callao, la Marítima, o acá. Se puede hacer eso. ¿Cierto? Y es más rápido también, porque las únicas, se puede decir, aduanas autorizadas a girar los cheques o girar el pago es la oficina de recaudación de la aduana aérea y la aduana marítima. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos plazos. El insumo que vas a usar en tu mercancía para la exportación no tiene que ser mayor a 36 meses. Y cuando tú solicitas la restitución del Dropa, tiene que ser dentro de los 180 días calendarios. Ahora, la otra vez me hicieron una pregunta bien interesante. Me dijeron, el Dropa Web, qué interesante, me dice, o sea, ¿sale automático verde o sale revisión documentario naranja? Sí. Ajá. ¿Y qué pasa si es revisión documentaria y no te presentas? Ah, entonces el sistema hace como que nunca se presentó nada. ¿Y lo puedo prestar otra vuelta? Sí, obvio que sí, si estás dentro de los 180 días. Ajá. Entonces, ¿qué hace el exportador? Le salía cada rato naranja, ¿no? O revisión documentaria no se presentaba. Pasaba 15 días más, otra vuelta presentaba, otra vuelta naranja, otra vuelta lo eliminaba. Así, hasta que le salga aprobación automática. Entonces, yo he escuchado amigos míos, colegas, gente de la SUNAT, amigos que trabajamos en Dropa, que ellos dicen, y lo van a escuchar también de repente cuando vengan acá, y le dicen, lo que pasa es que el Dropa trabaja de alguna forma a la teoría, a la teoría mente, al azar, le ponemos si es automático o si es, este, ¿cómo se llama revisión? Yo estoy convencido que no. ¿Por qué? Porque la SUNAT trabaja, igual que los canales de control, con una gestión de riesgos. Si para la SUNAT tú eres riesgoso, ¿cierto? Te va a revisar. Si no eres riesgoso, va a ser aprobación automática. Y eso no lo digo yo, señores. Eso lo dice la ley de aduanas, artículo 163. La aduana trabaja con una gestión de riesgos. ¿Sí? Y no nos vengan el cuento que fue al azar. No. Señor exportador, ha tenido mala suerte, revisión documentaria. Mentira. ¿No es cierto? La SUNAT está desconfiando de ti. ¿Sí? Muy bien. La emisión del cheque o el abono de en cuenta es a los cinco días presentada la solicitud de restitución. Y acá se elimina algo importante, pues la carta fianza. Nosotros para que cuando cogíamos al droga anteriormente, ¿qué nos pedían? Nos pedían, decían, dos días te damos el cheque, pero siempre y cuando, ¿qué cosa? Siempre y cuando me traigas una carta fianza. Ahora no, ahora cinco días. Mientras que tramitas tu carta fianza, ya se pasó los cinco días. ¿Se dan cuenta? Está haciendo bien rápido. ¿Correcto? Pero ojo, antes que la SUNAT te gire tu cheque o antes que te abone de tu cuenta corriente, porque ya no hay cheque si no te abonan de tu cuenta, lo que hace la SUNAT es llamar a todas las intendencias, es analizar a todos los auxiliares coactivos de la SUNAT. Si le debes un sol a la SUNAT, si le debes aunque sea cinco soles, te lo descuenta. ¿Cierto? Y si le debes, tú estás pidiendo por ejemplo diez mil dólares y a la SUNAT le debes doce mil dólares, cuando vienes a recoger tu droga, oye, pero señor, no me han abonado a mi cuenta. ¿No te han abonado? Sí, pero acá es figura que se le pagó. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque usted tiene una deuda, gracias, así el Perú avanza, siga pagando. ¿No? Mira, yo tengo un caso de hace poquito, ¿ah? Mira, yo te cuento hace poquito, menos de un mes. El exportador se cogió al fraccionamiento, ¿estamos? Y usted sabe que el fraccionamiento tú lo solicitas, pero está pues dentro del proceso y se demora, ¿no? Y sale una resolución. En ese proceso el exportador mandó su droga, ¿estamos? Mandó el droga y tenía que... ¿Sabes lo que hizo la SUNAT? No se complicó, fraccionamiento no, ahí nomás liquidamos, ¿no? Así fue. Y se acabó. ¿Me entiendes? Y te lo puedo asegurar que... Pero ¿sabes cuándo? Yo le digo que esperen, esperen que salga la resolución del fraccionamiento. Y ahí sí ya no, pues ya no es la resolución. Pero si estás en trámite, fatal. ¿Sí? El trámite es fatal. Ahora, también acá lo que hace la SUNAT y también da la cólera es que si tú tienes una medida cautelar, o sea, de repente está embargado el doctor Inga, por ejemplo, que embarga a todo el mundo, entonces, ¿qué es lo que hace él? Va al Poder Judicial y saca una medida cautelar a usted como ese exportador. Entonces, él sabe que va a coger un droga, se comunica con la aduana y la aduana te retiene y ese cheque se lo dan al juzgado. ¿Sí? Entonces, se puede decir que la aduana es bien cuidadosa y bastantes filtros pasan en eso. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el drawback web. Lo primero que tienes que saber para poder hacer el procedimiento del drawback web es primero contar con tu clave SOL. ¿Cierto? Que es SOL, SUNAT, operaciones en línea. Los que trabajamos en tributos internos, yo he trabajado muchos años en tributos internos, estamos ya bien familiarizados con la clave SOL. Acuérdense que el drawback era casi el único de los procedimientos que no era electrónico. ¿Sí? Era físico. Y era una vergüenza porque debería ser electrónico. ¿Sí? Hemos hecho un paseo gigantesco al convertir el drawback físico al drawback web. Y yo voy más allá. Quiero que sea después el drawback smart, el drawback inteligente. Segundo, tienes que tener la condición de no habido. Tercero, contar con una cuenta interbancaria. ¿Cierto? ¿Registrado dónde? En el portal de operaciones. Tienes que tener estos tres requisitos para que puedas estar inscrito o puedas hacer el drawback web. ¿Qué documentos necesitas? Mire, ve, si eres un importador que tú mismo traes, un exportador que tú mismo traes tu mercancía y tú mismo produces, no necesitas escanear casi nada. Pero si tú eres una persona, un importador que vas a comprar tu insumo acá en el Perú, ¿no es cierto? Ahí sí necesitas escanear en tu solicitud la factura que acredite la compra del insumo de la mercancía. y además pedirle ¿qué cosa? Una declaración jurada. Que eso es un anexo, un anexo del procedimiento INTA-PG07, ¿cierto? Que te lo firme y que te diga qué número de edad es. ¿Sí? Esos documentos son importantes. Tienen que ir escaneados adjuntados a la solicitud electrónica. ¿Sí? Acá te traigo un gráfico para que se den cuenta. Primero, desde mi local, Cerro San Cosme, ingreso, clave sol. Luego, registro mi cuenta de código interbancario. Registro los datos de la solicitud electrónica, digitalizo, señores, los documentos y después numero la solicitud. Luego, acá hay un tipo de selección o es aprobación automática y es revisión documentaria. Si es aprobación automática, ese día saldrá. Contento me voy. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya sé que va a salir mi chiquecito. Si es revisión documentaria, primero, nos asignan un especialista de aduana, si hay algún problema, nos notifican electrónicamente, ya dije, al buzón sol. Insisto, no vean su correo Gmail, Yahoo, ni OGLU, ni nada de eso. ¿Sí? Buzón sol. Y ojo, si ingresa al buzón sol, al próximo día corre el plazo perentorio, o sea, estás debidamente notificado. Y eso está, muchas personas me dicen, no, todavía no está regulado. Sí, está regulado en el artículo 104 del Código Tributario, ¿cierto? Formas de notificación. Está regulado, señores. También lo puedo subsanar electrónicamente. Oye, que es interesante esta subsanación electrónica. Tenemos un caso, por ejemplo, que un exportador le salió transmisión, transmisión, aprobación automática, pero se había equivocado en unos datos, ¿cierto? Entonces, la verdad que todos hemos experimentado con este Drogba Huega, no vayan a pensar que va logrando y así no le perder plata a los exportadores, se ha aprendido, ¿no? Entonces, había que modificarlo. Se desmodifica en el sistema, se envía la información y automáticamente el sistema, como si fuera un cajero, te saca la multa. ¿Sí? Interesante, ¿no? Muy bien. Luego analiza si hay una gestión de deuda, de medida cautelar y acá pasa dos cosas. Si hay deuda, ¿no es cierto? Emite un cheque a favor de la SUNAT de la Intendencia para pagar tu deuda de la SUNAT y si no hay deuda, ¿qué hace la SUNAT? Abona a la cuenta del exportador. Es una maravilla el Drogba Huega. Esta solicitud, señores, tiene, es una declaración jurada, así lo dice el procedimiento, es una declaración jurada y consta de tres partes. La primera, los datos generales, tipo lugar, producción, empresas vinculadas. Y estas empresas vinculadas, mucha gente me pregunta, ¿y qué es empresa vinculada? Fácil, léete el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta. Ahí te detalla qué empresas son vinculadas. ¿Sí? Yo estoy casado, ¿estoy vinculado con mi esposa? No. Obvio, ¿no? Están vinculados, ¿no? Es mi hermano, pues no sé nada. ¿Estoy vinculado? Obvio que estás vinculado, ¿no? Según el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta, ahí te señalan los impuestos cuando una empresa está vinculada con otra. En la sección 2, esta parte, que es simpática, es lo que antes llamábamos los dinosaurios, lo que hacían el droga físico, ¿cierto? lo que llamaban ellos el cuadro de insumo producto. La semana pasada yo enseñé a una universidad y escuché a un profesor hablar, ¡cuadro de insumo producto! Ya no existe, pues, cuadro de insumo producto. Ahora es sección 2, ¿cierto? No existe, por favor. Si hay alguno que estudia en la universidad, no digan al profesor, ya no existe, ahora es electrónico, ahora estamos en el droga web. He dicho, sección 3, la documentación que sustenta la información registrada en la solicitud. Plazos. La solicitud, señores, es aprobado dentro del plazo de 5 días hábiles. Señores, 5 días hábiles. Yo presento mi solicitud hoy día, cuento, mañana, pasado, sábado, domingo, no cuento, lunes, martes. Ahí, si es automática, ¿cierto? Si es automática, miro mi cuenta, ahí está, ahí va a decir, Banco de la Nación, mi depósito. No dice SUNAR, por si acaso, dice Banco de la Nación. O sea, Banco de la Nación es el encargado de transferir el dinero de la SUNAR. A partir del día siguiente de la fecha de la numeración. Y si hay una documentación, si hay que presentar documentación, ¿cierto? Ahí se cuenta el plazo desde la fecha que se presentó los documentos. Entonces, tenemos dos tipos de selección. La primera, la aprobación automática y la segunda, la revisión documentaria. Bueno, dentro de dicho plazo, la SUNAR, ¿qué hace? Autoriza al Banco de la Nación para que abone la cuenta. Pero ojo, repito, no vayan a creer ustedes que tienen la obligación como exportadores de abrir su cuenta en el Banco de la Nación, como la cuenta de tracciones, como otros tipos de procedimientos. No, acá tú lo puedes crear si quieres en el banco, no sé, de Carlos Marríguez, por decirlo, lo que tú quieras. Si hay deuda, se emite el cheque para cancelar dicha deuda. si hay revisión documentaria dentro de los plazos de dos días hábiles, ahí tenemos que presentar la solicitud impresa en el sistema, fotocopia de la factura de compra local, declaración jurada del proveedor local, fotocopia de la factura del servicio prestado, si lo hubiera. Y hay rechazos, como dijimos, ¿no? Hay rechazos subsanables y rechazos no subsanables. ¿Cuáles son los rechazos subsanables? Se te equivoca sumar. Si de repente tu factura dice, por ejemplo, si hay mil dólares y tú pones diez mil dólares, entonces eso tú lo puedes subsanar, pero hay rechazos que no son subsanables. O de repente, supongamos que tenías que digitalizar tres documentos y solamente digitaste dos. O a veces cuando se digita un documento, porque, ojo, hay un procedimiento para digitalizar documentos. Entonces, ese procedimiento te dice, pues, que tienes que tener los sellos vivos, tienes que tener la información, se puede decir claro, pero a veces uno digitaliza y no se nota nada. O a veces, por ejemplo, el documento, creen que es una diploma y le ponen letras góticas, ¿sí? ¿Han visto? Y no se lee nada. Entonces, eso, rechazo, ¿cierto? Le ponen, creen que están una diploma, están en el colegio y ponen letras góticas ahí, ¿no? Y entonces, cuando van a hacer la zunada, la zunada no lo entiende, la E parece F, la F parece G y no se entiende. Entonces, cuando pasa eso, ese error es usanable. Otra vuelta se hace el documento, otra vuelta de repente se manda con mejor resolución. Pero hay errores no usanables. Por ejemplo, que no seas productor exportador. Por ejemplo, de que tu insumo que has importado, el único insumo ha pagado arancel. O de repente también, te dieron dos días para subsanar. Al tercer día tú quieres subsanar. Ya no, ya se volvió un error no subsanable. Ahora, esta subsanación se puede dar electrónica o documentaria. Tú mismo puedes ir a la SONAD o si no, también puedes entrar a tu clave SOL y puedes subsanar electrónicamente esa subsanación. Ahora, el abono del cheque. Si la solicitud electrónica es aprobada, ¿cierto? Si es aprobada, primero analiza. Si hay embargos o si hay embargos, te quita tu plata y si no, el Banco de la Nación te deposita. El tipo de cambio es a la fecha de la presentación de la solicitud. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Para tomarme agüita. Bueno, sigamos. ¿Están despiertos, no? ¿Sí? Bueno, la rectificación electrónica se puede rectificar lo declarado en la solicitud, el valor FOC del importe restituido. pero, obvio, tienes que devolver el importe que resulte indebidamente y cancelar las multas. Ojo, el sistema mismo calcula las multas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios de los atributos del drop-back-to-end? Lo que he podido más o menos analizar. Primero, la numeración electrónica. Ya no tenemos que ir hasta la aduana marítima, la aduana del Callao a presentar los documentos, toda una odisea. ¿Cierto? Toda una odisea. Segundo, la validación de información, control de las cuentas corrientes en línea. ¿Sí? Tercero, antes los expedientes del drop-back, si exagerar, eran 200, 300 folios. Ahora no es así. Ahora solamente digitas a lo mucho cuatro o cinco documentos. La rectificación. Antes la rectificación lo tenías que hacer ¿cómo? Por experiente. Tenías que presentar un experiente. Ahora lo puedes rectificar desde la comodidad de tu hogar. Sistema de gestión de riesgos. Si eres riesgoso para la SONAR, te va a pedir revisión documentaria. Y si no eres riesgoso, aprobación automática. Pero también acá el sistema de gestión de riesgo, también hay lo que le llamamos la fiscalización especial. ¿Por qué? Porque la SONAR, al ver que de repente estás haciendo algo de fraude, analiza una situación, lo que hace la SONAR es decir, ¿sabes qué? Suspendemos la devolución de tu droga y seis meses más para poder, ¿para poder qué? revisarte. O sea, que te amplía. Oye, pero a mí la ley dice cinco días, a mí me ha engañado, el persiquispe me ha engañado cinco días. Sí, pero eres sospechoso. Si eres sospechoso, te amplían a seis meses. Abonos electrónicos en la cuenta del exportador, o sea, ya no tienes, uy, era una historia, ¿no? Salía el cheque y tenías que ir, pues, hacer una carta de poder legalizada para recoger el cheque. ¿Me entiendes? Era todo problema antes. Ahora no. Ahora, puedes, puedes, ¿cómo se llama? Pedir que te abonen a tu cuenta y ahí acabó. Las consultas, hay una área especializada en esto, en el droga, es masa, hay tutoriales. O sea, ustedes entran a la página web y entran, ¿cómo llenar mi droga? Hay, o sea, hay sistemas tutoriales para poder aprender a ingresar los datos del droga, ¿cierto? Ahora, hay indicadores de riesgo que suspenden. Por ejemplo, si tú nunca has numerado por un periodo mayor a 12 meses, o sea, nunca has numerado una exportación, ¿cierto? Entonces, la zona te va a preguntar, oiga, señor, ¿usted nunca ha numerado una exportación? Está bien, pero tú le respondes, sí, señor, es verdad, nunca he numerado, pero ¿sabes qué cosa? Me he dedicado yo a qué? Me he dedicado al mercado local. Hoy empiezo a exportar. Ajá, muy bien, ¿cierto? Segundo, te puede preguntar, mi capital social es poco, dice, representa, tú estás pidiendo un millón de drogas y tu capital es 50 mil dólares. Ajá, sí, el exportador tiene que defenderse, para ser su abogado, ¿no? Me contratan a mí para eso. Sí, es verdad, pero ya estoy ingresando la minuta porque estoy elevando a dos millones de dólares mi capital. Ah, ya, va bien, pasa, luna, pasa, sol. Tercero, los bienes exportados corresponden a altos riesgos señalados por la SUNAT, ahí sí estamos fregados. Por ejemplo, ¿cuáles son los altos riesgos? Por ejemplo, si tú exportas a serrín, para la cara de las mujeres, artículos de belleza, si exportas peces ornamentales, ¿cierto? Ha habido casos, pues, que exportan a Estados Unidos, ¿no es cierto? barro o a serrín, se ponen a las mujeres, le ponen una colonia de impumo importado y cogen el droga. En Estados Unidos nadie lo recoge, ¿sí? Muchísimas gracias a todos ustedes, nos quedó corto el tiempo. Gracias.